Fue en Aranjuez, en 1785, cuando el rey Carlos III decidió modificar nuestra enseña para los buques del armado. Se eligieron para confeccionarlo los colores tradicionales, el rojo y el amarillo, de nuestro escudo de Aragón. Así, himno y enseña nacen de la mano de Carlos III, y es su armada la que hace llegar aquella hasta el reinado de Isabel II, en que se declara símbolo de la patria. El más antiguo de los años, 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 el más antiguo de los años.